Música Mi nombre es José Luis García Hernández, tengo mi taller de sastrería y estamos en Santa María la Rivera. Uy, yo empecé con mi papá desde niño en este negocio y en este local hace 50 años. Aquí era una colonia de sastrerías, había una sastrería en cada cuadro y todo mundo hacía nuevo, o sea, desde pantalones, sacos, trajes. Ahora precisamente por la entrada de las grandes tiendas, pues ya, usted va y compra un traje y en el momento se lo entregan y aquí nosotros tendríamos que hacer la famosa prueba, el corte, la hechura y pues si nos tardamos días. La sastrería prácticamente ya no es tal como antes se decía sastre cortador o hechuras finas, ahorita es puro arreglo de ropa. Y ahorita personas mayores son las que luego preguntan de hacerse un traje. Ahorita pues la moda de los trajes slim, de los pantalones entubados, pues obviamente a las personas mayores de 60 años pues no nos queda. A mí me tocó la moda de los 70, los pantalones acampanados, los a la cadera y luego los, por ejemplo ahorita los trajes cruzados. Antiguamente era el hilo de algodón, ahora es hilo de poliéster, que ya no se decolora, el de algodón se decoloraba mucho. Las máquinas son iguales, las agujas, los dedales. O sea, en ese caso creo que ha sido lo mismo, nada más es la práctica de cada quien. Desgraciadamente los jóvenes de ahora ya no toman los oficios como una salida para superarse. Antiguamente a nosotros nos mandaban con el carpintero, nos mandaban con el peluquero, como para aprender algo y ahora ya no. Yo le veo mucha ventaja a que aunque yo tenga más edad, mientras yo pueda moverme, pues yo voy a tener trabajo.